Bien, y si hola mami, tienes pintura por todos lados, las manos, la boca, lleno de pintura, ay pero que lindo, a quien le vas a regalar ese dibujo, que lindo, muy bien, patru saludala mamá, dile hola, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa mamá, una sonrisa, que hay, mami te hace cosquillas, que lindo, muy bien.